Para ti, somos uno, alegría, alegría. Saludate, camina como yo, saludate y verás como se va a ir. Saludate, camina como yo, yo sé que cuando te utilice será mejor. Saludate, camina como yo, saludate y verás como se acaban todos los problemas. Saludate, camina como yo, tú vas a ir. Él es el que abre las puertas, es el que cierra el camino. Él es el que abre las puertas, es el que cierra el camino. Saludate, camina como yo, si tú no sabes qué hacer, vuelta con él, te lo digo. Saludate, camina como yo, camina como yo, camina como yo. Saludate, camina como yo. Saludate, camina como yo, saludate y verás como yo, saludate y verás como yo. Los criterios se respetan. Saludate, camina como yo, saludate y verás 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 como yo. Gracias por ver el video.